Bien, en la pista 1, el vuelo Lufthansa Super estará arribando en 10 minutos. El A380 es un avión enorme que viene de Europa. Es la aeronave de pasajeros más grande en el mundo. Trae 500 pasajeros al aeropuerto de Miami. Es enorme. Un giro equivocado o un solo descuido podría golpear a otra aeronave o golpear un vehículo o un edificio. Este aeropuerto no fue construido para una aeronave de este tamaño. En realidad, ningún aeropuerto. No hace mucho tiempo tuvimos un accidente en el JFK, donde un A380 golpeó a un avión más pequeño. Literalmente lo hizo girar 45 grados. Lo peor que me podría pasar en mi turno es el accidente de una aeronave. Tu vuelo hasta aquí lo pondrán en la pasarela de acceso número 3. Bienvenido a Miami. Hola. Lufthansa solo tiene 2 horas y 20 minutos para hacer volar de nuevo este avión. Tiene que desembarcar a los pasajeros, descargar el equipaje, descargar la carga y luego embarcar a los pasajeros. Todo eso en 140 minutos. Desde que las ruedas tocan tierra hasta que vuelven a despegar, cada segundo cuenta. Un problema mecánico, de seguridad, un pasajero con dificultades podrían demorar el vuelo costándole a la aerolínea miles de dólares. El siguiente, por favor. ¿Me permite su pasaporte, por favor? Pase por aquí, señor. Señora, ¿dónde va a ser su ingreso? Tengo un plazo para devolver esta gran aeronave. Todo tiene que funcionar como una máquina bien aceitada. Si algo sale mal, tendremos un detrazo. Vamos camino a la sala de embarque J. Haremos una inspección al Airbus Lufthansa A380, que es un avión bastante nuevo. Es la aeronave más grande que vuela el aeropuerto de Miami. Necesitaré un equipo o al menos una docena de oficiales para hacer una inspección minuciosa a este avión. CBP es Protección de Fronteras y Aduanas. Estamos para detener el terrorismo e impedir el ingreso y la salida de instrumentos terroristas dentro y fuera del país. Cuando inspeccionamos un vuelo internacional, buscamos cualquier tipo de contrabando y, por supuesto, los narcóticos. El dinero en efectivo es una gran preocupación, ya que sabemos que el mercado de las drogas financia a los grupos terroristas que operan a lo largo del mundo. Por eso nos preocupa el dinero que entra y que sale del país. Lo más importante es que debemos ser muy aleatorios con los vuelos que seleccionamos. No queremos que sepan dónde inspeccionaremos la próxima vez. Uno de los mayores desafíos del 380 es el tiempo en tierra. Solo tenemos dos horas con 20 minutos y cada segundo cuenta. Luego de la limpieza suben la comida. El combustible tarda cerca de una hora. Si hay cualquier tipo de irregularidad, afectará la hora de embarque. Los de limpieza tienen que salir del avión. No pueden estar aquí. Cuando seleccionamos un vuelo para inspección, debemos ser los primeros en subir a esa aeronave. Nadie puede abordarla antes que nosotros. Tenemos que revisar el avión en las mismas condiciones que estaba al abandonar el país desde donde viene. Salgan todos. Por favor, cierren las puertas. Salgan del avión, por favor. Cuando Aduana está a bordo, nadie puede subir a esa aeronave hasta que hayan terminado la inspección. En este momento es su dominio. ¿Qué pasó hoy en el arribo? ¿Hubo algún problema? Tuvimos un pequeño traspié. Dejamos subir a los de limpieza y al servicio de comida. Y al momento que llegó Aduana, dijeron que ellos aún no habían dado la autorización y tuvimos que bajar a todos del avión. No pueden retrasar nuestro vuelo. Cuando seleccionamos un vuelo para inspección, tardamos entre una hora y una hora y media en inspeccionar la bodega de carga y la cabina de pasajeros. Tenemos que hacer una inspección minuciosa, pero sin retrasar los vuelos. Nos ha tocado ver cosas de verdad muy extrañas. Han traído partes de cuerpos. Una vez encontraron una cabeza humana procedente de Aydig. Hemos encontrado ladrillos de cocaína arriba de estos paneles. Si golpeamos y escuchamos cualquier cosa suelta, tenemos que llamar a los mecánicos de avión para que vengan y saquen los paneles y así podamos hacer otra inspección. Revisamos cada espacio donde se pueda ocultar algo. Ahí es donde entran las unidades caninas. Dejamos que el perro recorra la aeronave hasta que dé una alerta en algún lugar. Y nosotros nos concentramos en esa área. Terminamos la revisión del A-380 de principio a fin dentro de la cabina y en la bodega. No encontramos nada y no vamos a seguir retrasando este vuelo más de lo necesario. Dejaremos que el personal de limpieza haga su trabajo para que pueda salir a la hora. Ya pueden subir. ¿Personal? En este momento vamos en el camión recolector de desechos para encargarnos del servicio de popó. Odio hacer la limpieza de los baños. Es cuando tienes que retirar los desechos del avión. Acabo de subir y ya sentí ese olor. Estoy... ¡Ah! Esta manguera es mi bebé. ¡Amo esta manguera! Siempre la presiono un poco para que no se salga y me golpee la cara. ¡Aquí vamos! La gente suele arrojar pañales de bebé. O hacen un popó de un tamaño enorme. Si se dan cuenta, ahora está saliendo claro. Eso significa que ya está limpio. En este momento voy a cerrar todo. Hay que hacerlo rápido porque el líquido azul no puede llegar al suelo. Es considerado material peligroso. ¡Listo! ¡Qué asco! Ese olor casi termina conmigo. Cierro arriba. Y los baños están listos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.